Entrenamiento de San Martín aquí en el complejo Natalio Mirki en el equipo de Pablo Frontini que llega con dos victorias consecutivas. Va a recibir este domingo a Deportivo Morón desde las 4 de la tarde. Una semana linda fue el triunfo de visitante, así que hicimos un trabajo importante ahora pensando en el partido del domingo que fue ese partido duro, ellos vienen bien de cuatro victorias seguidas, así que fue ese partido lindo. Se ve un cambio por ahí anímicamente del equipo que por ahí necesitábamos, que sin duda lo estamos teniendo, estamos encontrando ahí la vuelta al funcionamiento y creo que nos sentimos cómodos. ¿Pensás que con este repunte pueden agarrar la punta o van a ir partido a partido? No, vamos a ir partido a partido, sin duda que el objetivo es ser competitivo, pero bueno, como vos decís, ir paso a paso laburando los partidos cada semana y bueno, tratar de dar una buena imagen el domingo. Que la gente acompañe seguramente es algo que tiene el ADN del hincha de San Martín. Obviamente que los dos resultados que hemos conseguido en los últimos partidos da un plus a eso, pero para nosotros no modifica en lo que pensamos o en lo que vamos a hacer o en lo que vamos a buscar, si pasó algo o no pasó anteriormente, así que para nosotros el partido lo vamos a jugar de la misma manera, va a ser un orgullo poder tener el estadio repleto y buscaremos ganar como buscamos ganar los otros dos partidos. ¿Vas a hacer cambios, Pablo? No lo resolví todavía, hicimos el táctico, los chicos están bien.